Ya este día Ya este día Adiós Paco, adiós Simba Ya me voy a vacilar Este día Bye papi Adiós mijo Bye abuela Bye mijo Bye Simba No me esperen, voy para la playa Vamos a pasar la hoy de show Amigos, por aquí voy ¿Y para dónde tú te crees que tú vas? Mami voy para la playa con mi amigo Ay bendito, tú estás equivocado Tú no vas a ningún lado Escucha bien hijo mío Y si tú sales por esa puerta En la cara te da la chancleta Tienes que hacer muchas cosas Esta casa no se limpia sola Busca el recogedor y la escoba O me vea mi cara de boba Ay, pero mami yo no tengo nada que hacer aquí ¿Qué no? ¿Qué? Mijo, tú tienes que recoger el cuarto Limpiar las ventanas Bañar el perro Ponle agua a la jaula Saca la basura Echale cloro a la piscina Limpia el barbecue Abuela, dale medicina Pasar manguera Depresión Irte de compra es tu próxima misión Así que avanza ya a tu tarea Tú sabes que no se hace lo que tú quieras 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 Y no se hace lo que tú quieras Mami, por favor No me vengas a hacer todas estas cosas Y yo no he comido Tengo hambre ¿Qué tienes hambre? Perdón, tengo hipo El César lo pongo yo Y no hay ninguna mejor Pide que hay Yo soy la abuela La dura que tiene el sabor Si tienes hambre lo siento A veces me quedo sin aliento Yo te juro que a ti no te miento Ninguno de mis nietos los dejo hambrientos ¿Quieres monchi? ¿Quieres monchi? Yo sé que sí ¿Quieres monchi? ¿Quieres monchi? Yo sé que sí Ninguna abuela cocina como la que tienes aquí Yo te juro que te van a gustar todas mis galletas hasta con chiguin Mira, sofrito, sofrito, sofrito Arroz a bicho al amarillo Y también yo te hago un chillo que tenga una salsa de ajillo Sofrito, sofrito, sofrito Arroz a bicho al amarillo Y también yo te hago ese chillo que tenga la salsa de ajillo ¿Quieres monchi? ¿Quieres monchi? Yo sé que sí ¿Quieres monchi? ¿Quieres monchi? Yo sé que sí ¿Quieres monchi? ¿Sabes qué, abuela? No tengo tiempo para eso Tengo que limpiar un montón de cosas Pero gracias Nos vemos Ok, mijo Dios te bendiga Mami siempre me hace lo mismo Estoy a punto de irme a janguear Y me manda a hacer como 700 cosas Yo espero que tú no te estés quejando Yo espero que lo que yo estoy escuchando Sea un embuste Porque tú, quejándote Pero si tú no hacés nada en esta casa Incluso Tú no pagas nada en esta casa Tú no pagas nada en esta casa Cuando yo era un chavaquito Más o menos de tu edad Yo no me andaba quejando Yo estaba ayudando a limpiar a mamá Tú no pagas nada en esta casa Tú no pagas nada en esta casa Ahora que soy el que pago Y tú no aportas un cara O te buscas un trabajo Sigue ayudando a limpiar a mamá Tú no pagas nada en esta casa Y te tardas una hora en la bañera Y tú no pagas nada en esta casa Y me sale un huevo el vino del agua Y tú no pagas nada en esta casa Y dejas todas las luces prendidas Y tú no pagas nada en esta casa Y también me sale el huevo de la electricidad Así es que pa' que aprendas a respetar No papi, por favor, no me dejes Pa' que te sigas quejando Veterano, cógelo con calma De esto me encargo yo Eso es mi papá Vas a coger un cantazo en esa nalga De esto me encargo yo Adelante Así es que ven y acompáñame a la sala Pa' enseñarte a respetar a este barrigón Así es que ven y arranca pa' la sala Pa' enseñarte a respetar a este gordopanzón Yo me encargo, tranquilo, veterano Abuelo, coge estos veinte pesitos Y le dices a tu pai que te di, ¿ok? Y avanza y vete Gracias, abuelo, tú siempre bregas súper Oye Y si le doy estos veinte pesos a mi hermana Pa' que haga las tareas por mí Así puedo irme a la playa Chapi Cierra la puerta Ay, sorry, sorry Chapi Chapi ¿Estás bien? Chapi No hay privacidad No hay privacidad No hay privacidad No hay privacidad No toquen la puerta No piden permiso No importa lo que vayan a hacer Yo te prometo que ellos entran Te juro que se olvidan hasta de retroceder Porque ellos quieren entrar Porque ellos quieren entrar Ellos quieren entrar Sin tocar esa puerta Y yo les digo para que estés mi privacidad No hay 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 privacidad ¿Qué quieres, Daniel? Nada Ya es muy tarde Ya es muy tarde Y esa noche Mis amigos ya se fueron de la playa a descansar Y esa noche Cual pijama Yo me pongo Me tengo que acostar Y esa noche Y esa noche Y mi mamá Me mandó A hacer todo Lo que no quiero A hacer yo A hacer yo A hacer yo A hacer yo Yo espero Que mañana Sea mejor ¿Qué es la que hay, Corillo? Mi nombre es Daniel El Travieso Y espero que les haya encantado El musical que acaban de ver Quiero que sepan que este video Lo hice con mucha amor Y mucho cariño Para todos ustedes Los traviesos Y las traviesas Esa familia que sigue creciendo Cada día más Así es que si no eres parte de ella Suscribe a mi canal de YouTube Dale like a mi página de Facebook Y le quiero dar Unas gracias especiales A un corillito de personas Que me ayudaron a hacer Esta producción en particular Ellos son Catalina Rosado Carlos Gabriel Chévere Mi queridísima novia Adriana Luna Alex Wopper Que estuvo durante La producción Durante La producción De música Este Y también le quiero dar las gracias A Manuel Durán Y a Kevin Del Lab 20 Sin ellos Esto no es posible Nada Los links de ellos Están abajo En la descripción Nos fuimos con el outro Daniel el travieso Daniel el travieso Daniel el travieso